Entiendo que está por ahí el doctor Bernucci. ¿Ya estaba listo, me dijeron? Sí. Ahí está. Hola, bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Hola, doctor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por conectarse a esta hora. Queremos conversar sobre lo que está pasando, doctor, en la región metropolitana y esta vuelta a la etapa de transición, a la etapa fase 2. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando y las críticas por también como que vamos a estar los fines de semana en la casa? Sin embargo, siguen abiertos los malls, siguen abiertos algunos restaurantes. Cuéntanos qué le parece lo que está pasando aquí en la región metropolitana, doctor. Bueno, mira, yo creo que este es un problema que requiere varios análisis. Yo creo que lo primero que se nos viene a toda la cabeza es que es súper lamentable que en realidad tengamos que hayamos retrocedido como de fácil, ya en ese sentido, una lata porque obviamente las restricciones aumentan y cuando ya la idea generalizada, no siento, es que esto había pasado. Pero se veía a venir, ¿eh? Desde el punto de vista técnico, la verdad, sí, justamente ya eso es lo que me iba, que desde el punto de vista técnico justamente era algo totalmente esperable, digamos. Bueno, nosotros como colegio lo veníamos anunciando hace mucho rato, principalmente porque los dos pilares del manejo, tanto que es la comunicación de riesgo, que en el fondo que es como nosotros le decimos a la gente que esto todavía no ha pasado, me refiero cuando digo nosotros a las autoridades, a las que participamos en el diario público, y lo otro, la trazabilidad, que es nuestro cinturón de seguridad, que nos permitiría no aumentar, tener aumento de casos, los dos pilares, la verdad, que están bastante débiles y se han mantenido bastante débiles. Entonces, en ese sentido, la verdad que se veía a venir. Y lo tercero es que, bueno, claramente uno puede hacer un análisis técnico, si verdaderamente esta fase intermedia, ¿no es cierto?, que se llama transición, realmente tiene un impacto para el manejo de los casos. La verdad que cuando el colegio médico hizo la propuesta, me quedaba ahora sí, ¿no? No, 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 lo escuchamos bien. Sí. Ahora sí que va. Ahora sí que va. Viste, lo vio venir. Ahí sí, ahí sí. Lo vio venir. Lo vio venir, igual que está el retroceso. Claro, entonces, ahora, desde el punto de vista técnico uno podrá discutir si esto realmente tiene una incidencia en el control de los casos. Y la verdad es que efectivamente hay discusión, no solo cuando, como le dije, hicimos la propuesta, previo a la aparición del plan Paso a Paso, porque no existía justamente este paso como, entre comillas, transición. Bueno, sin embargo, nosotros creemos que en el contexto... Se nos está quedando pegado el doc. Se nos está quedando como... Se pierde el hilo. No sé si lo llamamos, será mejor que lo llamemos de repente. Ahí, porque lo vemos, ahora lo estamos viendo, pero un poco como... A ver, ahí sí, doctor. Ahí está, doctor. Ahí está. Parece que no nos escucha el doctor a nosotros. ¿Puede ser? Lo llamaría por teléfono. Sí, yo creo igual... Voy a tratar de mover. Ahora lo estamos viendo bien, doctor. Lo estamos viendo súper bien. El tema es que se queda pegada la conexión, entonces, después como que aparece hablando... Parece que ahí no. Ahí sí. Ahí está. Ahí está, doctor. Perfecto. No, entonces, lo que les decía un poco era decir, realmente uno, desde el punto de vista técnico, esto sirve para bajar los casos o no. Ya. Podemos entrar en una discusión, ahí realmente si es que sirve o no. Sin embargo, nosotros lo que sí hemos señalado, y tratando de ver el vaso medio lleno, es que debido a que la comunicación de riesgo estaba tan débil, había señales tan contradictorias entre uno y otro, que por lo menos este retroceso nos sirve para poder explicarle a la gente, para poder decirle a la gente, sabe que en realidad esto no se ha acabado, estamos aún al medio de la pandemia, y en realidad podemos tener problemas muy cerca en el futuro sin que no nos cuidamos. Yo tengo una pregunta, doctor, que tiene que ver con... Bueno, con hacernos cargo de lo que uno mismo... Yo por lo menos mis propias palabras, en algún momento yo era uno de los desesperados que cacareaba porque nos encerraran, porque las tasas de contagios estaban disparando, y uno veía lo que había pasado en otros países, en fin. Y ahí, bueno, estoy haciendo una caricatura, pero eran muchas las voces de gente experta realmente, que también decían lo mismo, encerrémonos, hasta que usted no va a funcionar de otro modo. Si se disparan los contagios, yo cuento que el encierro es razonable. Lo que no me parece razonable, o lo que no me termina de calzar, es que esta fórmula sea una suerte de híbrido, donde los adultos mayores van a pasear, donde están abiertos los malls, donde además, a juicio, entiendo, de la propia autoridad, es una cosa media transicional, de aquí a Navidad vemos cómo vamos, tres semanas será suficiente para bajar las cifras. Es como que sí, como que no, un poco lo que ha sido este gobierno, ¿no? Que es como un gobierno y un no gobierno a la vez. Entonces, ¿le hace sentido a usted, doctor, esto como de este híbrido que ha encontrado, esta fórmula que ha encontrado la autoridad para poder enfrentar un alza de contagios que es indementible, y que, una vez más, paseándose uno por la ciudad, en barrios pudientes y en barrios más sencillos, era algo que se veía venir totalmente? Claro, efectivamente, a eso vemos si realmente esto es efectivo o no. Lo que hay que comprender es que, efectivamente, cuando uno tiene un alza de casos que es muy rápida, muy veloz, con muchos casos, con una gran masa de contagios a la vez, la verdad es que no hay muchas herramientas, más allá que los confinamientos, para poder frenar esa alza y bajar los casos rápidamente. Entonces, hoy en día sabemos que los confinamientos no es una forma de combatir la pandemia, no es una bala de plata que nos va a ayudar a sobrepasar la pandemia, sino solamente, en un caso agudo, es como la manguera del bombero que tiene que apagar el incendio, o que tiene que apagar el foco mayor del incendio, pero eso no te va a reconstruir la casa, ni te va a salvar tus cosas, sino va a inundar todo, solamente con el afán de apagar las llamas. Y en ese sentido, en ese sentido, efectivamente, nuestra propuesta no incluía este paso intermedio, digamos, y esto fue una novedad que sacó el gobierno, que también nos sorprende, digamos, con muchas cosas a la vez, y que no fue discutido previamente, y que de hecho ningún experto que trabaje en el área lo ha planteado como una solución técnica real. Ese es el contexto, digamos. Yo lo que te decía hace un rato es que, viendo el vaso medio lleno, lo que nos podría servir solamente es para decirle a la misma gente de Santiago que ha pasado una semana atrás, del barrio más cubriente, del barrio más sencillo, que estaba totalmente desbocado en ese sentido de, este virus ya pasó, y en realidad se acabó, es un mazazo en la cabeza, y decir, oye, no se ha acabado. Y eso probablemente nos pueda ayudar mucho en la comunicación de red. Ahora, el tema es que, en primer lugar, el plan paso a paso, que muchas veces las mismas autoridades ni siquiera lo inflan, ni para avanzar, ni para reducir, pareciera que fuera funcionar para un lado, pero no para otro. La verdad es que va a ser muy difícil que de aquí a dos semanas más, a 20 días más, podamos bajar la cantidad de casos que requiere el plan para poder avanzar a facilitarse. La verdad es que eso es muy difícil. Yo creo que el gobierno, si ese era su plan, yo creo que va a ser un zapato chino, principalmente porque los números de aquí a tres semanas no le van a dar. Para que vieran esos números necesitaríamos un compromiso de la población, pero así, un compromiso férreo, con fiscalización militar, estricta, total, cosa de que, en el fondo, se cumplieran los aforos, se cumplieran las cuarentenas, se cumplieran los confinamientos, se cumpliera esto que queda, y probablemente recién ahí, con mucha suerte, de aquí a dos, tres semanas, podríamos, en cierta medida, alcanzar los números para pasar de fase. Pero la verdad es que, sí, pero por la experiencia previa, y por la experiencia que hemos tenido acumulada hasta ahora, la posibilidad de que de aquí a tres semanas bajemos los casos para pasar de fase a dos a tres, la verdad que es bastante muy importante. Pero también, doctor, se entiende entonces que, no sé, estamos en esta fase, estemos en esta situación, estaba viendo recién que la positividad está sobre el 5%, ¿no es cierto? La verdad es que, claro, es muy alta, pero no hay ayuda del Estado para que la gente se pudiese quedar en su casa. O sea, yo me muevo todos los días, hoy día había una cantidad de tacos impresionante, hasta el metro estaba colapsado, ayer era feriado y el metro estaba colapsado de gente. Entonces, no se entiende muy bien esta fase, yo personalmente no entiendo por qué, o sea, por qué la gente tiene que salir a trabajar igual, que es donde más se contagia en el metro, en el transporte público en general, ¿no es cierto? Se ha visto que son los lugares donde la gente más se contagia, ¿verdad? Siguen abiertos los malls, pero no las ferias que son abiertas, ¿no es cierto? al aire libre, entonces como que no se entiende muy bien en esta fase, como que al menos a mí no me queda muy claro. O sea, lo que pasa es que no tiene que ver solamente con esta fase, sino en el fondo tiene que ver con las señales contradictorias y esto se marca en este pilar que se llama comunicación de riesgo. Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es que todas las acciones gubernamentales y políticas públicas que vayan dirigiendo a manejar la pandemia tienen que ir en la misma línea, o sea, si vamos mejorando, en el fondo vamos en una línea de mejoras, pero si vamos empeorando tienen que ir en una línea de empeoramiento. ¿Cuál es nuestro ejemplo? Que lo llevamos repitiendo hace como siete días, siete días al día. En el fondo, el ministro París aparece un día diciendo en enero puede aquí quedar la tole tole. Estamos hablando de uno de los escenarios que tengamos cuarenta, treinta y cinco por ciento más de casos que lo que tuvimos en el fin de junio, lo cual es un desastre digamos, total. Actos, actos seguidos se abren las fronteras, actos seguidos se autorizan los viajes de adultos mayores por el ser naturo, actos seguidos se autorizan los casinos, se autorizan los casinos para que surgen hasta las dos de la mañana. Dos de la mañana no se entiende. ¿Por qué? Por sobre el toque. Entonces, hay señales que van hacia un lado y hay señales políticas que van hacia el otro y esto chocan. Entonces, cuando las personas, entonces, finalmente aparece una autoridad diciéndole a la persona apuntándolo con el dedo y diciéndole usted no se cuida. Gracias, como usted no se cuida estamos muy mal. Pero las personas y ustedes trabajan en comunicación y probablemente lo saben mucho mejor que yo, seguían por mensajes y las políticas públicas dirigidas a cambiar actuaciones individuales se manejan por comunicaciones de riesgo. Pero si la comunicación de riesgo va para un lado y va para el otro, el mensaje finalmente llega totalmente distorsionado y eso impide que las personas tengan un razonamiento lógico que puedan tomar acciones que vayan para proteger su salud. El mejor ejemplo de esto, nosotros en nuestro país hemos sido un país que históricamente ha tenido sumamente buena comunicación de riesgo sobre todo en campaña para los que son aquí ya todos estamos con un folio muy cerca de eso o muy cerca de los paréntesis. No, nosotros estamos ya... Daniel está en población de riesgo pero bueno, es otro tema. Chile fue uno de los ejemplos mundiales que logró erradicar un brote epidémico de cólera en cuatro meses. Yo me acuerdo de eso. Y eso no se hizo por los hospitales y eso no se hizo por los hospitales no se hizo por los medicamentos más bacanes el cólera no tiene tratamiento digamos. Es solo prevención. Se hizo prevención, educación, se les prohibió los restaurantes vender comida y ayuda, se fiscalizó a muerte, estuvieron los militares en la calle pero apoyando justamente para proteger a la población. No te he idea doctor. Lo que quiero decir es que fue una misma actuación fue una misma actuación en realidad el foco de donde tú pones los huevos de la canasta y cuando tú manejas la salud pública era de los huevos yo me acuerdo mucho de los huevos porque por ejemplo nunca más los restaurantes pudieron volver a hacer mayonesa con huevos crudos. Es que se llama salmonella. Crudos. Claro. ¿Y qué nos pasó en el camino entonces? Es que la salmonella va a... ¿Qué nos pasó en el camino? Si éramos tan buenos en la prevención, si escuchábamos tanto a la autoridad. Lo que nos pasó. ¿Qué nos pasó? Yo tengo una teoría propia y una teoría más oficial. La teoría oficial es que lamentablemente en nuestro país hemos con el transcurso de los años y cuando quiero decir de los años de los sucesivos gobiernos y esto no es de derecha, izquierda o lugares la mayor gracia que teníamos era una institucionalidad en salud muy fuerte. la función rectora que ejercía el ministerio sobre el resto de las unidades de salud de nuestro país que honesto quiero decir clínicas privadas consultorios hospitales era muy fuerte había gente muy experta en el nivel central que generaba fuertes funciones rectoras sobre el resto de la función y en eso te lo podríamos decir en vacunas te lo podríamos decir en la administración del sistema salud te lo podríamos decir en financiamiento una serie de gente que es gente muy experta tanto a nivel latinoamericano y mundial y nosotros gozamos de eso muchos años el tema es que con el transcurso de los gobiernos y sobre todo yo te puedo decir desde el primer gobierno de la presidenta que son dos presidentes digamos que cada cambio de gobierno generó un debilitamiento institucional gigante sobre el ministerio de salud y hoy en día el ministerio de salud la función rectora esa que le dice a los consultorios hagan la pega de esta forma esa que le dice haga el resto de los hospitales tienen que hacer esta pega y después lo evaluamos se ha perdido mucho ¿ya? y lamentablemente digamos eso fue un debilitamiento porque cada gobierno que iba llegando iba cobrando la vendetta de los que se iban quedando y eso generó se fue politizando esa administración y terminó deteriorándose en lo en el respecto de lo académico de los conocimientos de su teoría exactamente era gente muy experta era gente muy experta que lamentablemente lamentablemente se fue despoblando y la gente que llegó a cubrir su puesto no cuenta con la expertise necesaria y eso no está avalado por una por una legalidad por una normativa administrativa que proteja eso y como no está avalado por eso si se va a las personas se pierde la expertise y no queda digamos en la institución ¿ya? ese ese es como el problema oficial que nos pasó y lo otro es que yo creo que esa misma esa misma expertise nos llevó a hacer una teoría propia es que desde el primer siglo desde el primer supersiglo el cobre hacia adelante desde el año principios de los 2000 hacia adelante nosotros en salud nos convertimos en un país new rich ¿ya? nosotros antes la historia de la la historia de la sanitaria chilena la historia sanitaria era súper bonita para el que le gusta la historia de la institución nosotros en un país pobre pobre pero pobre 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 sin embargo con ingenio de gente que sabía manejar recursos de gente que sabía estimular equipos de gente que tenía ideas geniales que se pudieran hacer con poca plata logramos hacer inmersiae y llegar casi a niveles de países desarrollados siendo un país pero tremendamente pobre desde mediados los 90 ya desde los 2000 para adelante nos convertimos en un país new rich ¿y qué significó eso? que todas estas buenas ideas fueron cambiadas por por recursos por ideas malas por ideas que no tenían evidencia pero que sin embargo se ponían a andar y que costaban millones de dólares y que después se botaban a basura y lamentablemente fuimos cambiando este sistema un sistema que era muy costo efectivo muy costo efectivo por un sistema que en realidad respondía a los gobiernos de turnos cada cuatro años y que pensaban más en el rédito de la próxima elección más que en una política pública seria porque ojo esto no tiene que ver con la derecha izquierda desde hace como menos 15-20 años ningún gobierno quiere invertir en salud porque los resultados los vamos a ver en 10-20 años y lo más probable que ya hace mucho rato no haya sido autoridad y eso no les va a servir para la elección y uno de los grandes problemas que ha sido ha sido nuestro gobierno cuatro años porque ningún lamentablemente no existe la valentía política de ninguna coalición para hacer una política pública que dure más de cuatro años y si y pensando así lamentablemente como país jamás vamos a poder desarrollar en facebook flip castillo dice lo que pasó es que la derecha demuestra que es desastrosa en estos temas boris ormeño el fin de semana el mall plaza trébol de conce lleno al tope y tacos al por mayor vicente mardones ¿por qué no cierran los malls grandes tiendas pero si le hacen problema al pueblo con sus ferias navideñas que ya tienen invertidas sus mercaderías para venderlas sobre todo el fin de semana todo mal María Jacqueline ¿saben qué más? hay que aprender a convivir con el virus todos estamos conscientes pero hay que seguir la vida esto a estas alturas ya no se aguanta no nos pueden volver a encerrar María Fernández ¿por qué los presidentes no le temen al virus? andan sin mascarilla y paseándose por las diferentes ciudades que expliquen por favor o saben algo que nosotros no y ahí hacen alusión entonces a lo que pasó este fin de semana con el presidente Sebastián Piñera ¿verdad? que salió a la playa sin mascarilla y que se autodenunció quería saber ¿qué le parece a usted doctor lo que pasó con Piñera el fin de semana? mira nosotros estamos súper preocupados porque pensamos que se había desenmascarado un nuevo Bolsonaro y dijimos aquí ya aquí ya si nos fuimos a la B claro no de verdad de verdad aquí ya aquí ya nos fuimos a la B y y tenemos nuestro nuevo Bolsonaro así que como nosotros tenemos ese pensamiento pero después al poco rato sacó una publicación en Twitter pidiendo disculpas una foto con mascarilla y después este gesto que finalmente es un gesto de autodenunciarse no tiene ninguna otra lectura digamos más que esa yo creo que es positivo en ese sentido mira nosotros estamos tratando como de ver siempre ahora el vaso medio lleno porque una de las grandes críticas que nos hacíamos son los que escuchamos todo malo y que porque éramos comunitas pero en realidad eso está muy lejos de ser cierto pero en realidad nosotros nos quedamos con la señal de comunicación de riesgo que entrega al presidente al pedir perdón y al autodenunciarse referente a la educación y a la señal que recibe la ciudadanía nosotros creemos que si hubiera salido digamos un Bolsonaro dijimos ya chau aquí estamos acabados ya mejor nos vamos todos para casa si esto hubiera pasado más piola y como tratar de bajar el perfil como que también dijimos no va digamos por lo menos pidió perdón se autodenunció por lo menos va en la línea de que es lo que queremos todos doctor yo hay una idea del ISAI que me interesa que usted pueda abordar cuando una persona que nos escribía decía como sabrán algo que no sabemos nosotros cuando usted dice cuando vimos que estaba sin mascarilla ya este gallo se reveló como un negacionista de la COVID-19 y nos creen el bicho a mí me ha pasado que siento que se ha instalado mucho la idea de que de gente que dice te cuesta y no es verdad de la planta de mía le han puesto claro no están encerrando por razones estratégicas y se alimentan mucho esas teorías que yo encuentro que son peligrosas para ser franco no hacen nada yo no dudo que la autoridad pueda querer encontrar algún beneficio en ciertos escenarios que entrega la pandemia pero de ahí inventar un virus para perjudicar a la gente yo encuentro que es demasiado demasiado tele demasiado Netflix entonces ¿por qué lo digo? porque creo que yo cada día me encuentro con más gente que dice oye esta cuestión es mentira esta cuestión ya pasó esta cuestión la están alargando artificialmente yo creo que es súper necesario hablar con un doctor como usted y volver a recordar de que esta cuestión no es chiste no es un invento mata gente ya está y te mata de una manera muy terrible solo hay pérdida hasta coeficiente intelectual o sea estamos hablando de una cuestión así de grave ¿por qué no volvemos a recordar esto? yo tengo amigas que llevan 4 o 6 meses tratando de mejorarse bien es brutal yo creo que es bueno volver a recordarlo porque siento que esta misma indefinición del gobierno esta misma extensión de tiempo en el que estamos con este tema empieza a abrir espacio para que se instalen teorías competitivas que a veces hacen más mal que bien bueno sí yo soy asido de las redes sociales y ahí es tremendo o sea nosotros tratamos de hacer cierta comunicación y nosotros tratamos de poner nuestro punto de vista pero la verdad que realmente hay respuestas que te dejan frío te recorre un hielo por el espinazo como se dice en el campo de Chile porque realmente yo estoy acá ahora en la puerta central y en la puerta central en el fondo fue como el ex-lector maña lo dijo el corazón de la batalla de Santiago y en realidad nosotros aquí estuvimos en este minuto yo tengo cuatro pacientes COVID en mi sala ya es una sala que me toca cubrir el día de hoy y por lo tanto es algo que está presente en la UCI hay un 30% en la UCI están ocupadas con pacientes COVID y eso es en una zona donde todavía estamos bajo entonces cuando esto aumente cuando esto aumente porque va a aumentar porque los virus se comportan así y este virus se ha comportado así y tenemos comprobación tanto en Chile como en el resto del mundo de que se va a comportar así esto va a matar gente va a matar gente el tema es que acá muere gente es como que usted le dijera sabe que súbase a este bus y este bus va a chocar todos los días y van a morir todos los días 50 personas ahora señor súbase a este avión y no solamente a este avión sino súbase a 200 aviones y estos 200 aviones van a chocar todos los días o sea eso es lo que estamos hablando de cuando la gente se muere por COVID ya de repente lo que nos pasa es que llevamos tantos días que se mueren 50 personas al día como que a nadie le importa lo normalizamos claro pero como que a nadie le hace sentido que si fuera 50 personas al día por cualquier otra enfermedad o en un choque de auto o en algo y ahora quizás en paralelo porque estas muertes son evitables eso es lo grave de esta enfermedad estas muertes son la mayoría de estas muertes son evitables y como son evitables las muertes no con un ventilador mecánico sino son evitables evitando el contagio claro y el contagio se evita por acciones individuales y por acciones de política pública esto me lo dijo un profesor de salud pública mío que trabajamos ahora seguimos trabajando juntos me dice José Miguel me dice el virus es nuevo en eso no hay sentido o sea en eso no hay duda lleva nueve meses en el mundo pero los manejos de brotes epidémicos de pandemia llevan siglos claro y lo que se hacía hace siglos se sigue haciendo ya los confinamientos la identificación de casos los seguimientos los aislamientos precoces eso se hace eso lo inventó John Snow en el año 1700 y tanto en el flote de cólera en Inglaterra entonces 1800 pero sin embargo el aislamiento se hace desde la veinte negra en la época medieval entonces la verdad es que lo que nosotros le dijimos al gobierno en un primer inicio es mire existe una crisis de confianza ¿ya? que no es culpa de nosotros tampoco es culpa de usted probablemente es algo que viene digamos desde mucho antes del detalle social existe una crisis de confianza tenemos que darle confianza al desmanejo a la gente esto significa despersonalice el manejo de la pandemia hagamos un comité de expertos saquemos al colegio médico no nos pongamos pero hagamos un comité de expertos que ese comité de expertos tome las decisiones que el ministerio de salud sea uno más pero que despersonalice el manejo de la pandemia porque si lo despersonaliza la gente le va a dar confianza que sean expertos independientes que tomen las decisiones que tengan un vocero que ese vocero sea el que le genere la confianza a la gente pero que sea un vocero del comité no del gobierno si nadie confía en el gobierno ese que ese finalmente es lo principal claro nunca íbamos eso fue lo primero lo segundo lo segundo es que nosotros le dijimos a nuestra presidenta le mandó un whatsapp el primer día que llegó el primer caso a Chile estaba el ministro y me dijo ministro nosotros no podemos pelear por cualquier cosa menos por la pandemia ya porque nosotros acá se va a morir gente y nosotros no queremos que eso pase bueno ya sabemos todo lo que pasó entonces finalmente aquí hubo un problema de diseño estructural de cómo nuestras autoridades enfrentaron la pandemia aparte de las decisiones técnicas de política pero aquí había un diseño previo que es el que venía erróneo y ese diseño erróneo generó mayor desconfianza y la mayor desconfianza termina alimentando a estas teorías conspirativas y que finalmente lo que nos terminan haciendo es que la gente no adhiera a las políticas de manejo de la pandemia o sea quiero decir que aquí hay un ciclo vicioso en el fondo que cada mala decisión cada mala decisión va generando finalmente mayor desconfianza eso nosotros lo tenemos en nuestra primera carta al presidente del día 11 de marzo cuando fue invitada a la moneda están todos los niveles de prensa y la carta está en www.colegiomédico.se entonces en ese sentido nos ha costado a nosotros nos ha costado y se entiende y se agradece además que el colegio médico haya salido siempre como a poner los puntos sobre la IES porque si hay afortunadamente la presidenta del colegio médico actual tiene gran credibilidad en la opinión pública y eso ayuda ayuda a que se entienda que esto es real que lo estamos viviendo que hay que cuidarse y que sin que todos y todas nos pongamos no es cierto serios digamos y nos cuidemos esto no va a pasar entonces y va a seguir muriendo gente la gente muere la gente queda muy mal además yo tengo amigas que lo están pasando pésimo y me da mucha rabia ver a gente que no cree me da esa misma rabia que los antivacunas me provoca el concepto el concepto es que son muertes evitables como podemos justamente ese el chip que debemos cambiar todos que son muertes evitables son muertes que podemos evitar que tenemos la herramienta para evitarlo que nos va a costar nos va a costar el encierro nos va a costar no salir pero son muertes evitables y creo que ese es el principal consejo y el principal chip que debemos todos como transmitir a la población y que nunca hayan entendido realmente en el gobierno y que sigan sin entender que su poca credibilidad es en gran parte el factor que nos lleva a esto es realmente a mí yo no sé cómo nos lo llegan a entender todavía lo que pasa es que justamente una crítica personal y yo creo y una observación personal del colegio es que yo creo que justamente el segundo piso quería ver esto como el segundo rescate de los 33 o sea de verdad se les pasó por la cabeza en algún minuto que ellos haciendo lo que estaban haciendo iban a poder salvar la pandemia iban a ser un ejemplo mundial yo me acuerdo que un amigo a mediados no esto fue a principios de no fue a mediados de mayo antes del del PIC me dice bueno y tú crees de lo que está pasando todavía no ha llegado el PIC y en realidad se estaba hablando ya de nueva normalidad entonces le digo mira yo no tengo idea o sea yo le digo yo le digo sé que no tengo idea de qué se está haciendo no sé si se saben las cosas de las que yo no sé pero yo creo que si a estos gallos les resulta se van a llevar el Nobel de Medicina y Economía juntos porque según ellos en el fondo iban a hacer no pero que en serio ellos están haciendo como este equilibrio ¿no es cierto? entonces yo les digo yo creo que no les va a resultar no hay ninguna política pública en el mundo comparada en ningún evento que diga que va a resultar ahora si les resulta yo voy a ser el primero de conocerlo y yo los voy a postular porque yo no el de Medicina esto fue una conversación privada esto fue una conversación privada de un amigo pero lamentablemente ya no sabemos lo que va a pasar todos sabemos lo que pasó y lo peor de todo es que en este minuto sabemos lo que puede pasar y todavía no estamos haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo para que no pase exactamente oiga doctor muchas gracias por estar esta mañana a conversar yo sinceramente espero que si el gobierno quiere realmente bajar los casos no sé pongan un aforo en el metro tengan otras formas de moverse por la ciudad yo creo que solamente va a complementar ahí uno de los grandes errores y esto lo venimos diciendo también nosotros en vez de estar hablando de la vacuna y sacándole el lustre deberíamos estar planificando el 2021 con teletrabajo deberíamos estar viendo que le falta a todas las escuelas municipales para que los niños puedan volver porque el otro año los colegios los vamos a tener que abrir sí o sí ya entonces deberíamos estar sentados con el colegio de profesores con padres apoderados con la la hace con la con la fech todos sentados a una mesa conversando cómo vamos a abrir los colegios y la universidad el otro año en modo bandera haciendo los trabajos son más son como 500 millones de dólares que tienen que invertir en la escuela y nadie ha hablado nada de eso entonces nosotros en este momento deberíamos estar planificando el 2021 como si fuera el 2020 eso es si llega si llega la vacuna si llega la vacuna cuánto mejor y sube bien y nos va a ayudar pero sube bien pero si no tenemos planificado el 2021 como si fuera el 2020 nos va a pasar exactamente lo mismo y el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piel doctor Bernucci muchas gracias esta mañana cortito mañana comienzan las elecciones del colegio médico o sea es el llamado no es cierto a través de internet o sea electrónico ¿verdad el voto? si hacemos un llamado a todos los médicos colegiados que puedan participar ojalá vote por la lista A pero si no quieren votar por la lista A pueden votar por la que quieran ya para nosotros es sumamente importante la participación la última elección que fue la primera que participamos fue la elección histórica fue la mayor participación histórica del colegio votó cerca del 60% del padrón así que esperamos que que bueno la participación aumente para cualquiera de las dos lindas y yo actualmente soy secundario si vamos a hacer un llamado ecuánime a participar vote por electrónico se llama colegiomedico.evoting.cl así que ahí están las instrucciones para votar perfecto muchas gracias doctor Bernucci que estén muy bien nos encontramos por ahí de nuevo chao chao ahí está José Miguel Bernucci secretario nacional del colegio medio